Estamos ya de regreso. Bueno, hace tiempo que no platicábamos, por lo menos no platicábamos en una entrevista pública con Ricardo Sheffield Padilla. Ricardo, bienvenido, gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Arnoldo, por invitarnos. Un placer estar en Zona Franca. Te tomaste un sabático, ¿no? Estuviste alejado de los reflectores un rato. Pues de los reflectores sí, pero no de la actividad. ¿No de la política? Seguimos vinculados al partido. En esos dos años fuimos reelectos como consejeros nacionales y hemos estado presentes en todas las actividades del Partido Acción Nacional. Obviamente, cuando yo termino ya no hay elecciones y nos vamos a la banca en cuanto a cargos de elección, pero no en la actividad político partidista. A ver, bueno, y entonces esto resulta interesante. Yo sabía que estabas trabajando en tu despacho, no había escuchado de inquietudes políticas, pero veo que apareces en esta lista de cinco, primero seis y luego cinco aspirantes formales, porque primero se manejaron muchos nombres, luego ya quedó reducido, que están buscando la candidatura a la alcaldía por el PAN en un método absolutamente nuevo, distinto, con otras características. Y dijimos, don Ricardo, ¿quieres regresar? Yo me acuerdo que hasta una úlcera te andaba dando por estar en la alcaldía. No, tanto así como una úlcera no, pero sí es un trabajo muy estresante, muy demandante, el gobernar la quinta ciudad más grande del país y el quinto municipio como zona conurbada, también más grande de México, pues tiene problemas de ese tamaño, pero afortunadamente bien de salud. Y sí, dedicados profesionalmente a la abogacía en mi despacho, pero como muchos otros, la gran mayoría de los que militan en partidos políticos, con esa inquietud de participar en el bien común a través de un partido y destinándole tu tiempo libre, como se lo destinan otras personas a otras actividades. ¿Pero en serio quieres volver a gobernar León? Sí, yo sí lo veo. ¿Te quedaron pendientes por hacer eso? Yo la veo como una opción. Los pendientes no se terminan nunca, la ciudad tiene un dinamismo tal que todos los proyectos son alcanzados y que siempre habrá mucho que hacer por la ciudad, por el municipio. Y sí tenemos esa inquietud de volver a participar activamente, por eso estamos enfilados dentro de un proceso interno en el Partido Acción Nacional, proceso que aún le falta mucho camino por andar, porque el candidato o la candidata que resulte con su respectiva planilla no habrá de registrarse hasta enero del próximo año, entonces todavía hay tiempo para deliberar, para consensar y para que se vaya desahogando una metodología que a mí me parece muy buena para León, que optó el PAN en esta ocasión, que es la combinación de una serie de mecanismos de medición muy vinculados a la mercadotecnia política. Ahorita te pregunto tu opinión sobre ese método, pero antes y para ser un poco ordenados cronológicamente, te quisiera preguntar lo siguiente. El hecho de que tu administración le haya entregado a un gobierno de oposición, al PRI, de que contigo se haya terminado un ciclo de 24 años de gobiernos panistas, ¿tú no lo consideras de alguna manera un fracaso de tu gestión? Pues yo no fui el candidato, triunfan o pierden los candidatos, a mí me tocó competir contra la señora que hoy nos gobierna, pero yo le gané, por eso fui presidente municipal, en la siguiente elección mi responsabilidad como presidente municipal era cumplir y hacer cumplir la ley, esa era mi responsabilidad y yo no era el candidato, entonces no es una derrota que se vincule a la administración, mucho menos a mi persona, sin embargo, como panista me resultó muy doloroso entregarle a un gobierno priista a la administración y hubiera querido de todo corazón que fuera el pan, pero esa no es una decisión que toma Ricardo Sheffield o el gobierno, es una decisión que toman todos los ciudadanos, tomamos, votando en las urnas. A ver, en serio te hubiera dado más gusto entregarle a Miguel Salim que a Bárbara Botella. Sí, claro, definitivamente, sin la menor duda. Ahí lo dejo. A ver, siguiendo tu lógica, una administración como la tuya que tenía una calificación aceptable, las encuestas lo decían, terminaste un poco sobre cinco de calificaciones, después de estar casi sobre seis la mayor parte del tiempo. No. Más o menos. No, no. Yo nunca caíste. Nunca estuve en cinco. Las calificaciones más bajas que fueron a la mitad del trienio fue seis punto tres y estuvimos hasta siete punto nueve. Cuando salimos de la administración, cuando salimos de la administración estábamos al seis punto seis, una cuestión de ese tipo, que si fuera la escuela, pues parecería muy mala calificación, pero tú que conoces los promedios de las calificaciones a administraciones y a políticos, los promedios siempre andan abajo del ocho. Recúpate abajo del cinco. ¿Qué es como está esta administración? Es lo que te quiero preguntar. O sea, una administración bien calificada. Esta está en cuatro. Perdió. Cuatro uno, cuatro dos, cuatro por ahí. Diferentes. Pues sí. Pero mi pregunta que va encaminada, porque ahora estás jugando como candidato, ¿tú sientes que al no vincular el electorado, el resultado de la administración con la nueva elección, un candidato del PRI podría salvar el escollo que representa la administración peor calificada de los últimos años en León? Pues es la peor calificada desde que hay calificaciones de una administración pública en el municipio de León y ahorita la tendencia electoral favorece al Partido Acción Nacional y es una gran oportunidad de que salgamos unidos con una candidatura que se va a lograr durante un método también único y sui generis para acción nacional y volver a recuperar el municipio de León, que otra vez volvamos a ser ciudadanos haciendo gobierno para los ciudadanos. Pero, bueno, me dices, la mala calificación de Bárbara puede hacer que recuperemos. ¿Podría algún candidato...? No solo sus malas calificaciones, también sus pésimos resultados, empezando por el tema de seguridad. Bueno, y un candidato del PRI podría separarse de eso y no cargar con esa herencia negativa. Si fuera Córdoba-Villalobos, por ejemplo. Córdoba-Villalobos en los estudios que se han hecho aparece con probabilidades mucho más altas que otros candidatos que se vinculan de manera más franca al PRI. Y además, el contexto económico nacional es otro factor que no beneficia al PRI en las próximas elecciones. Te estás reflexionando sobre varias cosas que me llevan a otra pregunta. ¿El PAN espera recuperar León por el hecho de que los periodistas han sido muy malos gobernando? ¿O no trae una propuesta nueva, algo nuevo en el brazo, un pitcher con una curva diferente para presentarnos algo distinto? El PAN va a recuperar León, pero va a recuperar León con una propuesta integral, no con una propuesta personal, con un plan de gobierno, con un plan de acción basado en los principios y valores de acción nacional y en la forma de hacer gobierno de acción nacional y en un equipo de trabajo, tanto en el ayuntamiento como en la propia administración pública. Esto no es ni debe de ser una cuestión de personalidades. Independientemente del candidato, ¿esto ocurrirá? Independientemente del candidato. Y yo estoy seguro que saldremos con el mejor candidato, sea este cual fuese, aunque no fuera un servidor, y estaríamos apoyando a quien resulte el mejor candidato o candidata de acción nacional para recuperar el 2015, que ese debe de ser la prioridad del PAN. Ahora, tu partido también vive una crisis de credibilidad. Lo han señalado panistas, lo han señalado Luis Felipe Braumena, lo han señalado, no sé, gente como el tabasqueño Juan José Rodríguez Prats. Te diré a nivel local, Carlos Bedina, por ejemplo. Es una crisis interna que es ineludible, que se desprende de haber logrado 12 años de gobierno a nivel federal y luego perderlo, que partidos que han vivido un trance de esa naturaleza en otras partes del mundo también han vivido crisis similares, pero que yo no la considero una de credibilidad, porque la credibilidad tiene que ver con la percepción de la ciudadanía y la percepción de la ciudadanía en lo que hemos medido hasta ahora no refleja una crisis tan grave como la que pudiéramos tener entre personas a nivel interno, porque tampoco es una crisis de valores. Los valores y los principios nadie los está cuestionando. Hay quien cuestiona si todos los cumplen. A ver, cuestiones como los moches, como, bueno, todos los escándalos en los que se han visto envueltos militantes de tu partido, ¿no le pegan un poco también a esa idea de que los viejos principios panistas muy sólidos, muy defendibles como teoría, no están siendo llevados a la práctica? Yo considero que las instituciones como el Partido Acción Nacional están por arriba de las personas y que entre las personas las hay buenas, regulares, excelentes y malas, y quizás hasta pésimas. Y entre esos escándalos que los ha habido también de todos tamaños, colores y sabores, en el particular de los moches, pues fue uno que se trató de un escándalo eminentemente mediático que jamás se ha ofrecido una prueba, cual ninguna, que lo haga ver como algo que sucedió. Incluso cuando se hicieron investigaciones más a fondo por algunos medios de comunicación, salieron nombres de priistas y hasta de perredistas. Entonces, ahora sí que, ¿dónde quedó la bolita, va? Bueno, lo que no es consuelo, pero en general hay una crisis del sistema político. Veo ahorita el PRD con el tema de Iguala. Pero a ver, tocaste un tema importante, la seguridad pública. Dijiste, uno de los peores indicadores de la actual administración. ¿Qué harías tú? ¿Es rescatable todavía la Policía de León? Bárbara ha señalado que le dejaste pendientes, que ya tuvo que echarse el tema de los controles de confianza y de limpiar la corporación. ¿Cómo ves el panorama? Mira, hay un principio muy básico, y no me lo podrás negar, de la administración pública a nivel mundial, que se llama el principio de la continuidad. O sea, no se acaba el municipio, ni el mundo, ni el gobierno, ni las instituciones, cuando termina un trienio o un sexenio. El día del cambio de poderes. Y, obviamente, quedan pendientes de un día para otro. Hubo policías que no pasaron las pruebas de control y confianza, que se aplicaron en los últimos meses de Vicente Guerrero, que ya me tocó despedirlos a mí, como hubo también en ese continuo algunos que no pasaron el examen, que se presentó en los últimos meses míos y ya le tocaron despedir a la siguiente administración. Dijo, eso es totalmente ordinario y natural en cualquier administración pública. Lo que se le entregó fue una policía certificada Calea. Yo me sigo preguntando dónde está la certificación Calea, que es una certificación internacional donde no te miras al espejo de Blancanieves y te dices, a ver, dime espejito, cuán bonito estoy. ¿Qué hace cuándo se renueva? Se debió de haber renovado hace un año. Y no pasó. Pues no se sabe nada. En esta administración enemiga de la transparencia, como platicábamos fuera del aire hace unos momentos, que hay que sacarle a Tirabuzón la información que debiese de estar disponible, no se sabe siquiera cuál es la situación de la administración en el tema de la certificación Calea. ¿Qué pasó con los cuerpos especiales que se invirtió una gran cantidad de dinero en su adiestramiento? Y que hasta donde tengo entendido, muchos de ellos fueron despedidos sin motivo alguno y ahora trabajan para las fuerzas públicas del gobierno del Estado. Recurso municipal que se invirtió en un recurso humano que ahora no dispone el municipio de él. El equipamiento, cómo se ha venido renovando. Presumen generaciones de nuevos policías, pero si haces la suma de los que se han graduado contra el mismo periodo, primero y segundo año, de la administración de un servidor, distan los números muchísimo. Y al final, lo importante es que estamos viendo cómo se duplica y hasta triplican los indicadores de inseguridad. Más robos a casa habitación, más del doble, más robos de vehículos, más robos a comercios, y lo estamos viviendo todos como víctimas. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Volver a reconstituir la policía municipal? Claro que es posible. ¿Rápido? ¿Un nuevo alcalde podría ponerla rápidamente en marcha? Tres, cuatro meses considero que son suficientes para reconstituir la corporación de seguridad. ¿Sería uno de los temas centrales de la campaña panista? Sería uno de ellos, sería uno de ellos. También hay mucho trabajo que hacer en la recolección de basura que ahora también padecemos, que ahora también padecemos todos, ¿no? ¿Está concesionada por 20 años? ¿Qué harían? Siempre hay instancias de carácter legal, administrativo y político que pueden coadyuvar a resolver los problemas. Por eso es lo importante de tener la experiencia, de saber qué hacer y no pasarse todo un primer año rascándose la cabeza a ver como por dónde empezamos, ¿no? ¿Tú serías lo que estarías planteando en este intento de volver a ser candidato? ¿La experiencia? La experiencia y los resultados que están a la vista de la ciudadanía. Ha pasado el tiempo, los números que son muy fríos, se pueden ver con perfecta claridad lo que se hizo o no se hizo en un triángulo. Ahora déjame preguntarte, hablaste bien del método. ¿Crees que esto va a permitir superar un tema que nadie puede negar? La división consistente que el PAN de León sufrió cada vez que iba a una elección entre dos grupos muy identificados. ¿Sientes que esta vez no ocurrirá? Pase lo que pase con los cinco aspirantes. Yo veo un progreso muy importante en este tenor. veo una actitud diferente de todos los actores, empezando por un servidor. ¿Cómo tú empezando por...? Pues sí, es que esa actitud debe empezar por uno... Correcto. Yo pensé que ibas a reconocer primero a Gerardo Trujillo y al final tú. No, no. O a tus contendientes como los jueves. Yo pienso que cuando hablas de un problema de desunión en el partido, tiene uno que empezar a analizar por uno mismo. Y la disposición de unidad debe de empezar por uno mismo. No que yo ponga por delante a otros. Te tienes que poner por delante tú en esa buena voluntad. Bueno, pues claro, vamos dispuestos a que sea un candidato de unidad mediante el método de designación, que es el que se registró desde el CEN, aunque internamente sea mucho más amplio y complejo que una simple designación. Pero ves a los demás en actitud. Ves a Mario Enrique, ves a Diego Sinoe, ves a Juan Carlos... Veo a todos en esa actitud y en esa disposición, a Héctor Jaime, a Diego Sinoe, a Humberto Andrade... O sea, van hablados esta vez, van más platicados los panistas. Pues ha habido varias reuniones con distintos actores y habrá varias más. Por ejemplo... Y sí veo yo un ambiente que en lo personal tengo muchísimos años, más de una década de no verlo en el PAN. ¿De quién es mérito? ¿De Gerardo Trujillo, de Miguel Márquez, de los cinco que participan? ¿Quién está abonando a esto? Todos. Todos. Y no es Cobas, que realmente empiezas por ti y así cada uno y se va sumando. Obviamente por el papel que juegan, la actitud que ha tomado favorable y en este sentido el gobernador Miguel Márquez Márquez y Lalo Trujillo pues son el ejemplo a seguir por su posición de autoridad y definitivamente su actitud ha coadyuvado muchísimo a generar este ambiente favorable. Yo tengo la certeza que el pan de león va a salir unido. Ya no te identificas con la loma, los oficialistas, el yunque, ¿sientes que eso...? La loma ya se quedó de llano. Roberto Pesquera, por ejemplo. Es un amigo, además. Yo llevo buena relación con Roberto, aunque me ha hecho el favor o se lo he hecho yo de no tener comunicación durante los dos últimos años. Entonces, estará la amistad en stand-by, yo creo, a ver si dentro de un año se puede retomar, pero sí es una muy buena persona a quien le guardo aprecio. Y retornando a la pregunta, yo veo muy fuerte la alianza de PRI, Verde y Nueva Alianza, valga la redundancia, y esta alianza nos debe de ocupar a los panistas. No preocupar, pero sí de ocupar. Y la primera ocupación será salir unidos y salir con una buena propuesta. Las probabilidades son muy altas de poder ganar aún con esta alianza, pero no es de echar campanas al vuelo, menos de dormirse. Muy bien. Es Ricardo Sheffield. Siempre se puede platicar muy a gusto con Ricardo Sheffield, porque no elude ninguna pregunta. Y bueno, va a haber tiempo. Si dices que hasta enero más o menos andrán resolviendo las cosas los panistas, de volver a platicar con este tema, ¿te parece? Encantado. Hasta antes de eso, si fuera un registro previo enero, legalmente tenemos hasta esa fecha. Y de seguro habrá mucho que hablar y con mucho gusto estar aquí con Arnoldo en Zona Franca. Muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti. Y bueno, invitaremos a los demás participantes también, por supuesto, que ya han estado por aquí prácticamente todos. Este fue Ricardo Sheffield Vadilla, exalcalde de León, ahora en búsqueda de la candidatura del PAN, otra vez a la alcaldía. Vamos a una pausa. Gracias.